Clown 1 Si juguemos a ese muerto, pues antes no nos ganan ni ni Y nosotros ciegos Diablo, si corre, te paso por el cuello esa bala Diablo, y como dejaron atrás un cura tan rápido, cura No se muere, dios mío Vamos, Rol Oye, Carlos, cuando tú vas a salir por el cuello que era en la cabeza No sé cómo se muere Mira, me está, Byron Mira, me escribieron, resiliado, que lo van a dejar para mañana con vos O sea? No sé Porque, porque vieron que llegó, porque vieron que llegó el dano Vieron que llegó el dano A lo deseado ganan nosotros, tú y yo, hazme solos A lo deseado ganan Es radical, Rola, ganan todo el mundo, diablo, quien sea le ganan a mucha gente Carlos Mira esa nueva, mira esa nueva, yo lo tengo de ahí y entré a la mía Ya, lo que hay en la Oye, pero como eres, hermanito, cuántos tiros, por Dios Diablo, Rola, cuando tú le diste el tiro a ese hombre Oye, Rola, Rola, tú no te lagueaste ahí, Rola Me lagueé, porque tiene el tiro Uy, yo también me lagueé, ¿sabes? Nos lagueamos todo Ay, Dios mío No te maché el pozo, man ¿Qué es lo que pasó aquí? Pau Dios mío No me lagueé, voy a matar bien No me muerto, me me pasó ahí ¿Por qué es? Dios mío Dios mío, pero la María Angie me llega al carro ¿Qué es lo mío? Mucho gusto ¿Qué pasa? Mira, lo que es Cherry Heal y el cuatro que se mató Ahí está, ahí está y todos los escritos Está ahí ahí, dónde va el clavo se asusta, yo no sé por qué eso yo le dije eso yo le dije no, comitrón este es que se asusta el clavo carón, es que ese es friendly fire, compadre, uno no entra a confianza, dispara oíste está, es verdad que el clavo se asusta el clavo no, 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 no se asusta el clavo él me ha quedado vamos con un phantom techil ahora por abajo ROND START Se vienen a empezar a gritar ya Sácalo, sácalo Agua al saco Manete Se vienen para gritar que se cuiden Arriba, arriba, arriba Good job Negative Thank you Negative ROND START Coño Abrago Sácalo 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 stair De Es Un Un E Un Un Joby, ¿por qué no lo sacaste, por qué no lo sacaste, ese cabrón, loco? Bravo Team Wins Tú sí pide, loco, y joder, está pobre mujer Sí, pero tú, 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 tú eres el que deberías de complacerla, porque tú eres el que vives sentado ahí Hay tres ahí Y no las, y no las secas Rola, cada vez que yo te brinco así, yo me la dio cita, yo no sé Sí Anda abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo 12 horas al día trabajando, y aguántate así después Dale Cherry, que está allá abajo, Cherry, dale No, 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 está escrito, yo, yo, dame una escena Deja No, 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 no Tiempo, ¿qué me dio? Chor, chor, ¿qué es lo que me dio? Se está tirando a Kobe y viene aquí y mata a uno. Entré con el sniper. Kobe, saca ese tipo. No lo puedo sacar, lo saco atrás, lo saco atrás. Déjenlo ahí, déjenlo ahí, ¿qué? Radical. ¿Cómo que lo dejes de ahí? Entonces cuando uno está en el lado, para una sala de ellos, vienen y sacan a uno. Ya lo siento, está bien. Es verdad Radical. Y dice que es por ti. Es de mequilla, porque él dijo que es por ti. Que es por mí. Ah, él dijo que fue por ti. Que tú lo estás atacando ahí. Que yo lo estoy atacando ahí, yo nunca lo estoy atacando. Que eso fue lo que dijo Ernesto. Pregúntale Ray One. Ray One le dijo a... Vente uno, vente uno. Yo no los voy a atacar. Eh, eh, Kobe, dame.